¿Qué es Casa Cádiz? Ocupa Casa Cádiz es un proyecto autogestionado por las mismas personas sin hogar. Surge la idea a raíz de ver tantísima gente en la calle, ver a esta gente en la calle, cada una de ellas con sus historias, sueños y sobre todo con las ganas de hacer algo. Y entonces me propuse ocupar una casa para poner en común todo este sueño, todas estas habilidades, esta gana de hacer algo, porque las ONG, las empresas y sobre todo el gobierno quieren que esta gente siga jodida en la calle y que no tenga posibilidad de transformación, de cambio o de que mejore su vida. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir de esto que el capitalismo, estas instituciones se alimentan de la pobreza, se sustentan en ella. Lo cronifican. Cronifican la pobreza y no quieren que cambie nada. Y entonces estas personas de la calle que han vivido en cajero, que buscan la basura, tienen toda la gana de que cambie su situación. Están cansadas. Y de aquí la idea de Ocupa Casa Cádiz. Llevamos ya tres meses y la verdad que el resultado es espectacular. ¿Hacia dónde va Casa Cádiz? Casa Cádiz va hacia donde quieren las personas, porque es un proyecto libertario, es un proyecto que pretende esto, de que sean las personas protagonistas y hay un lema dentro de Casa Cádiz. Este lugar seguirá vivo si lo cuidaras. Y yo creo que ese es el camino de Ocupa Casa Cádiz.